La roca que me sostendrá Solo aquí mi vida se levantará En tu presencia gozará Y cada día más y más te alabará Cánteme santo, a ti canto santo Mi Dios, mi guarida A ti elevo mi canto Amor de mi vida Dígale santo A ti canto santo Mi Dios, mi guarida A ti elevo mi canto Amor de mi vida